No sé qué estará pasando. Ha llegado todo el mundo menos los novios. Yo tampoco lo entiendo. Puede que haya pasado algo. Sí, es posible. ¿Y habrá pasado algo? No digáis tonterías. Se están preparando y ya vienen. A callar. Solo nos lo preguntábamos. A callar. Escucha, seguro que debe de andar por aquí. Mamá, la boda va a comenzar en breve y Osa no aparece por ningún lado. Chala, seguro que se ha olvidado de algo, cariño. Estoy segura de que volverá enseguida. No tengo forma de comunicarme con Osa. Se ha dejado el teléfono. ¿Qué voy a hacer? Chala. ¿A dónde vas? Todo el mundo te está esperando. Final, no encuentro a Osa. No sé dónde está. ¿Qué? ¿Cómo que no sabes dónde está? No lo sé. No sé dónde está. Su teléfono está aquí, pero él no aparece por ningún sitio. Me va a dejar plantada. ¿Está bien? ¿Está bien? Me va a dejar plantada. Tranquila. Respira, Oto. Ahora vete al salón un momento. Iré a buscar a Osa. Vamos, preciosa. No va a pasar nada. Respira, Oto. Ahora vuelvo. ¿Dónde estás, Osa? ¿Dónde estás? ¿Sabes dónde está, Osa? Musa, ¿dónde está, Osa? Cogió mi coche y se marchó. Yo tampoco sé dónde está. No me dijo a dónde iba. ¡Bravo! Al final he venido. Pensaba que había cambiado de idea. Bueno, en este caso más vale tarde que nunca. ¡Hijo mío! ¡Ay, mi querida rubera! Que se acerquen los testigos. Queridos amigos, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Chala Yilmaz y Osan Corzalí. ¡Bravo! Osan y Chala solicitaron correctamente el registro de su matrimonio en el Ayuntamiento de Estambul. Basándonos en nuestra investigación, hemos determinado que no existe ningún impedimento legal para que se celebre la boda. Hoy, en presencia de amigos y de los testigos, les pregunto de nuevo. ¿Acepta usted como esposo Chala Yilmaz a Osan Corzalí por su propia voluntad y sin estar bajo la coacción de nadie? ¡Acepto! ¡Bravo! 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 ¿Acepta usted como esposa a Osan Corzalí a Chala Yilmaz por su propia voluntad y sin estar bajo la coacción de nadie? ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina